MUNDODESCONOCIDO Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es No somos de la tierra. No somos de la tierra. ¿Es una afirmación o es una pregunta? Vamos a ver qué es lo que dicen algunos científicos para poder afirmar que parece ser que nosotros no somos de la tierra. Y digo científicos. Hay un grupo de científicos que está afirmando que nuestro diseño es un poco incomprensible. Un poco extraño. No se ajusta plenamente a las características de la biosfera de la tierra. El diseño del ser humano es fantástico. Nuestra cabeza y nuestros sentidos en la parte más alta que como si fuera una atalaya. Nos permite observar el entorno, ver a nuestros enemigos y por supuesto a aquellos que queremos capturar. El ser humano es muy peculiar en muchos aspectos. Pero sin embargo hay una serie de problemas que el ser humano tiene que son sencillamente incomprensibles. Y estos doctores han empezado a contarlos. Concretamente ha sido el doctor Eli Silver quien ha tomado la palabra. La tomó hace bastante tiempo. Y hizo una serie de afirmaciones con las cuales aseguraba y lo llegó a publicar en un libro. Que no somos de la tierra. Es como si viniésemos de otro planeta. Veréis. El doctor Eli Silver este experto en ecología dice que uno de los problemas que tenemos. Y que es sencillamente inexplicable son los problemas de espalda que surge en los humanos. Los seres humanos tienen problemas de espalda. Si los seres humanos han evolucionado en un mundo en el cual tenemos la gravedad que tenemos. No deberíamos tener esos problemas de espalda. Nuestra espalda debería haber sido diseñada en su parte ósea. Y en su parte muscular primero. Para tener la potencia, la densidad y la fuerza suficiente como para soportar nuestro peso. Y sin embargo es fácil encontrar gente con problemas de espalda. En todas las culturas. Desde la cultura sedentaria del hombre occidental. Hasta las tribus que se encuentran en Australia. Todos los grupos humanos parecen tener problemas de espalda. El doctor Eli dice es como si vinieramos de un planeta. De un planeta donde las exigencias gravitacionales fueran menores. Un planeta donde la gravedad fuese más pequeña. Y en aquel planeta nosotros estábamos de manera fantástica. Pero cuando se nos ha traído a la tierra. Y cuando el doctor Eli dice que se nos ha traído puede haber sido por hibridación con alguna especie de este planeta. Parece ser que ese diseño ha dejado de ser tan eficaz. Vamos con el segundo punto que el doctor Eli alega. El doctor Eli dice que hay una rareza todavía mucho más compleja de explicar. Muy difícil de explicar. Veréis. La mayoría de los seres humanos que pueblan la tierra. Están inadaptados para permanecer al sol durante mucho tiempo. Es verdad que hay algunos grupos humanos que están un poquito mejor adaptados. Pero el ser humano es incapaz de aguantar durante mucho tiempo al sol. No, no puede. Se quema. Se abraza literalmente. Mucho antes de deshidratarse el ser humano se quema. Los animales están adaptados. Los animales aguantan muchísimas horas. El gato de su casa aguantaría muchísimas horas más al sol que usted. Y usted me dirá bueno es que tiene pelo. Y la pregunta sería ¿y por qué nosotros no? Porque tenemos el pelo en la ubicación que la tenemos. Y no lo tenemos donde lo deberíamos tener para protegernos de los rayos solares durante esa evolución. El ser humano se quema literalmente bajo el tórrido sol. Y los animales no se queman. Morirían antes de deshidratación. Entonces el doctor Ellis nuevamente afirma ¿qué ocurre? Venimos de un planeta cuya órbita estaba más alejada del sol que la que nosotros tenemos en estos momentos. Y en ese lugar nuestra piel funcionaba perfectamente con esa potencia solar. Nos han traído de otro mundo en el cual el sol era más tibio y la luz solar era más tibia. Y al traernos aquí literalmente nos quemamos. Es algo que no encaja. Vamos con otro punto del que habla señor Ellis. El punto número 3. El tamaño de las cabezas de los bebés. Dice que el tamaño de las cabezas de los bebés representa un problema que no existe en otras especies para el parto. Es una dificultad que no está compartida con el resto de animales. Con el resto de animales su forma de parir es mucho más simple y mucho menos peligrosa que la del ser humano. De hecho en el ser humano ese problema ha producido una tasa de mortalidad muy elevada. ¿Por qué no estamos adaptados o el ser humano no se ha adaptado a ese parto más adecuado? ¿Qué ocurre aquí? ¿Por qué suceden estas cosas? Incluso dice que no es normal que la mujer tenga que sufrir tanto durante el parto. Eso no ocurre en otras especies. El ser humano es único en esa especie. Y además nos repitimos a las palabras bíblicas donde se hablaba de que parirás con dolor. ¿Por qué? ¿Quién ha decidido diseñarnos para que las mujeres tengan un parto con dolor? Vamos con otro punto. Otro punto también curioso. El ser humano se enferma con mucha facilidad. Una facilidad extremadamente grande. Mucho más que el resto de los seres humanos. El ser humano es un animal muy robusto. Es un animal que tiene unas capacidades y una potencia muy importante. Pero la enferma fácilmente. Es como si nuestro hábitat natural fuese otro donde las condiciones ambientales eran distintas. Y al traernos aquí ese reajuste no se ha producido adecuadamente y se nos producen o se nos generan múltiples enfermedades. Estamos inadaptados. Y eso genera en nosotros enfermedades. Eso no ocurre con otros animales. Otros animales digamos que la capacidad de enfermarse en el animal común es mucho menor. Incluso cuando sus condiciones salubres son mucho peores que las del propio ser humano. Los animales son mucho más resistentes a las enfermedades y tienen grupos de enfermedades menores que el ser humano. Nosotros quizás del hábitat del que vinimos estábamos mucho más sanos que en el hábitat que nos encontramos. Porque quizás vinimos de otro. Eso es lo que dice el doctor Ellis. Vamos con el punto número 5. El doctor Ellis también afirma que existe un desajuste en ciertos ciclos biológicos. Dice que el ser humano tiene unos ciclos biológicos y esos ciclos biológicos no encajan. Si la tierra tiene 24 horas los ciclos biológicos del ser humano no son exactamente de 24 horas. Como si el mundo de donde viniésemos tuviera casi 24 horas o un poquito más que 24 horas. Estamos desajustados en el ciclo. Y ese desajuste también nos produce problemas mentales. Venimos de otro sitio. Un sitio donde los ajustes eran más adecuados. Afirma este doctor que es como si el ser humano hubiese evolucionado en otro planeta diferente. Se nos hubiese cogido de ese planeta A y se nos hubiese llevado a la tierra. Se nos hubiese hibridado parcialmente con alguna especie de la tierra. Para mejorar la compatibilidad. Pero aunque se ha hecho ese proceso. Sigue existiendo grandes problemas en nuestra salud. El doctor Ellis llega muy lejos. Llega incluso a decir que estamos en un planeta prisión. Él dice que la tierra es un planeta prisión. Un planeta donde se nos ha traído para ponernos en cuarentena. Y se nos ha puesto en cuarentena porque según el propio doctor Ellis dice que somos una especie muy hostil y violenta. Que es una irresponsabilidad permitirnos una evolución cósmica debido a nuestra capacidad de hostilidad que muestra el ser humano. El ser humano como sabéis es absolutamente hostil con otras especies y con el propio ser humano. Es cierto que hay grupos humanos y parece ser que vamos avanzando hacia ello. Que se están digamos que concienciando de que la coexistencia humana entre los humanos y humana con otros animales. Tiene que ser mucho más adecuada. Pero sin embargo nos damos cuenta que la mayoría del planeta. Las brutalidades que existen hacia los animales y hacia otro tipo de seres humanos en sí. Son muy abundantes. Por consiguiente. Elis piensa que somos muy peligrosos para la evolución universal. Se nos ha cogido del planeta A. Se nos ha metido en este planeta prisión. Y se nos ha encarcelado debido a nuestra peligrosidad. También afirma el doctor Ellis que la diversidad racial de la tierra indica que se nos dejó en grupos repartidos geográficamente. De tal modo que cada grupo que se nos colocó en la tierra. Un grupo, otro grupo, se nos colocó en distintos puntos de la tierra. Parece ser que empezó a evolucionar con una serie de características raciales distintas. Unos se adaptaron a un clima concreto. Otros se adaptaron a unas cuestiones determinadas. Otros se adaptaron a una presión atmosférica más apta. Etcétera, etcétera. De tal modo que se fue o el ser humano fue adaptándose poco a poco. De manera que esas diferencias raciales que existen son meras pinceladas que ha dado el entorno. Pero que en suma nuestra compatibilidad genética es total independientemente de la parte del planeta en el que nos encontramos. Indica que ese transporte de la tierra, ese planeta del que venimos, se produjo en una época concreta. Y dice que eso tuvo que ocurrir hace entre 60.000 años y 200.000 años. Entre esas dos fechas es cuando se nos trajo de ese planeta A a la tierra. Pero fijaos y ahora voy a poner un aporte personal mío. Es curioso ver lo que indica el doctor Ellis. Donde dice que deberíamos estar adaptados a un planeta donde la gravedad es menor. Donde el sol es menos dañino. E incluso los ciclos de los días son distintos. ¿Sabéis qué planeta me recuerda? Marte. Encajaría bastante con las afirmaciones del doctor Ellis. Quizás es una especulación. Puede ser. Todo esto es teórico. Pues claro. Pero no podemos dejar de pensar que efectivamente estos problemas existen. Ha habido otros doctores que han hablado sobre las mutaciones genéticas que ha tenido el ser humano. El crecimiento constante y continuo de las uñas que es algo extraño en el ser humano. Que no ocurre en otros animales. El crecimiento continuo del pelo. Que es algo absolutamente extraño y que solo ocurre en el ser humano. A su gato el pelo se le cae. Cuando llega a una longitud se cae. Y nace otro. Y sin embargo en el ser humano crece y crece y crece y crece. La ubicación del pelo en el ser humano. Porque no lo tenemos. Nuestros cromosomas también que son absolutamente distintos a nuestros primos más cercanos. Hay un montón de cuestiones que parece ser que indican que efectivamente nosotros somos un diseño que viene quizás de algún otro lugar. Piense en ello. Y lo vamos a dejar aquí. Como siempre decimos sin más desde mundodesconocido.es Nos vemos en el próximo vídeo programa. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.